¿Qué tal Punto Pelotero? Reiniciamos la sección aquí en PuntoPelota.e Os voy a enseñar a Penny Hardaway, una auténtica superestrella de los años 90 que apasionó a muchísimos aficionados y que subió a la cúspide con tan solo 23 añitos. Vamos a repasar sus mejores momentos, sus altos, sus bajos y cómo llegaron a decirle que podría ser el sucesor de Michael Jordan cuando Jordan decidió retirarse por primera vez. Aquí vemos algunas jugadas de él, un auténtico jugadorazo al que vamos a ver su trayectoria en dos partes. Mañana la primera.